Música Objetivo El objetivo que se ha propuesto el Colegio Bilingüe José Alamano es el de formar líderes íntegros, autónomos, modelos de vida que se guíen por valores humanos, ciudadanos y cristianos, y posean excelentes habilidades para pensar, sentir, comunicar y transformar, apoyados en alta capacidad crítica e investigativa. Todos ellos formados por educadores de alta calidad humana y profesional. Y en aulas con crecientes niveles de convivencia y ciudadanía, para desempeñarse con éxito y responder a los desafíos contemporáneos de cuidar la naturaleza, trabajar por el bienestar común y la convivencia pacífica de la sociedad en un mundo global, en constante y rápido cambio. Por ello, nuestro colegio se ha preocupado en ofrecer un ambiente adecuado, agradable y lleno de oportunidades que permita que los niños vivan su colegio como un espacio seguro donde crecer, aprender y divertirse. El colegio brinda los espacios adecuados para cada actividad, de tal manera que los niños experimenten todo el proceso formativo en espacios de cuidado y creatividad. Proceso académico El colegio bilingüe José Alamano cuenta con los programas de transición, primaria, básica secundaria y media vocacional, favoreciendo que desde la transición y a lo largo de todo el proceso formativo, los niños sean acompañados en el desarrollo de sus propias potencialidades, lo cual se ve reflejado en el compromiso, retos personales, excelente rendimiento académico, el bilingüismo, en la dimensión espiritual y los valores que gradualmente se van haciendo rasgo distintivo del estudiante a la mañana. El colegio bilingüe José Alamano quiere formar líderes íntegros que se rigen por los principios de la dignidad de cada persona, la rectitud moral, la honestidad y la verdad. Ofrece una formación armónica e integral que comprende los valores de la responsabilidad, el respeto, el amor, la sexualidad, la afectividad, la solidaridad y el servicio como ideas fuerza que guían al estudiante en su vida personal, familiar y social. Todo esto sintetizado en el nombre del PEI, respeto por las personas y las culturas y en general por las diferencias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Guedavara Peña, vengo del curso 702, llevo 7 años aquí en la institución, es como mi segundo hogar. En ella he adquirido conocimientos como el del inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y además de otras materias. Me gusta aquí porque, digamos, yo puedo venir en mis tiempos libres a la biblioteca, leer o puedo ir a jugar fútbol. Conocimiento y tecnología. Una herramienta competitiva e imprescindible en el día de hoy es el dominio y aprovechamiento equilibrado de la tecnología, que junto con el conocimiento, abre nuevos horizontes y oportunidades en un mundo complejo y global. Es por ello por lo que el colegio cuenta con aulas de clase dotadas con dispositivos electrónicos de video, sonido e internet. Los estudiantes tienen a su disposición dos grandes salas de informática, con acceso a internet y pantallas interactivas, laboratorios de programación y robótica, que permiten, por un lado, una mayor participación de los estudiantes en sus temas de interés. Una mayor confianza y destreza en el uso de los dispositivos electrónicos y, por otro, iniciarse en el trabajo corporativo, la investigación y resolución de problemas, la investigación y construcción de conocimiento. Todo ello en beneficio de una mayor motivación y una relación dinámica, creativa, con el conocimiento y el desarrollo humano. Bilingüismo Con la resolución 16-0028 del 3 de septiembre de 2012, la Secretaría de Educación reconoce oficialmente el colegio como colegio bilingüe y lo autoriza a expedir el título de bachiller bilingüe. El 7 de diciembre del año 2012, el Colegio Bilingüe José Alamano proclamó la primera promoción de bachilleres bilingües. Mi nombre es Juan Esteban Castellano Salgado y yo totalmente recomiendo esta escuela porque todos los profesores saben cómo hacer las clases dinámicas y divertidas. También puedes hacer muchos amigos aquí y por eso recomiendo esta escuela. Me gusta esta escuela porque todos son tan amables conmigo y cuando vas a la fecha es divertido y tienes un buen tiempo con todas las personas. El Colegio Bilingüe José Alamano tiene convenio con el British Council. Esta institución acompaña a docentes y estudiantes en el proceso de aprendizaje del inglés a través de asesorías y simulacros, tanto con los docentes del área de inglés como con los de áreas bilingües. En grado décimo, los estudiantes deberán presentar el examen IELTS con la Universidad de Cambridge para obtener el Certificado Internacional del Nivel B2 del Dominio del Inglés. Hola, mi nombre es Luz Karime Martínez, soy el coordinador del Bilingüe del Bilingüe de esta escuela. Hoy en día, el manejo correcto de una segunda clase es muy importante. Es por eso por lo que en nuestra escuela estamos tan comprometidos a tener nuestros estudiantes haciendo eso. En realidad, ellos también están entrenados para tomar pruebas internacionales, como MURS, Key for Schools, Preliminary for Schools y IELTS test, lo que también les da la oportunidad de obtener un nivel B2 para entrar a la universidad o obtener muy buenos trabajos cuando lleguen. A partir del grado octavo, los estudiantes son introducidos en el tercer idioma, el francés. Y en grado once, deberán presentar el examen de este idioma con alianza francesa que lo acredite en el nivel B1. Esta tercera lengua permitirá ampliar los horizontes lingüísticos, sociales, culturales y abrir a los estudiantes del colegio a los horizontes y problemas globales. Fundado en 1962 y celebrando sus 60 años de servicio a la comunidad, el Colegio Bilingüe José Alamano es hoy reconocido por ser líder en procesos pedagógicos de calidad certificada. En 2015, obtiene el tercer nivel de acreditación por la excelencia R4E del modelo EFQM, EFQM, European Formation for Quality Management. El proceso de acreditación ha llevado al colegio a ubicarse desde hace años en la categoría de muy superior o A+, o sea, entre los mejores del país. Valores Cristianos El Colegio Bilingüe José Alamano es de los misioneros de la Consolata y por eso está comprometido con el desarrollo humano cristiano católico de sus estudiantes y padres de familia. El colegio acompaña el proceso de madurez en la fe de los estudiantes, organizando y celebrando las primeras comuniones, así como el sacramento de la confirmación de los más jóvenes. Periódicamente, los distintos grados participan activamente en la celebración de la Santa Eucaristía, al igual que de las celebraciones eucarísticas en fechas importantes para toda la comunidad educativa. No obstante, profesar la religión cristiana católica, el colegio es respetuoso de quienes practican otras religiones, pues la diferencia de los distintos matices compartidos en el respeto, promueven una sociedad más pacífica, igualitaria y tolerante. Mi nombre es Francisco Pinilla, soy sacerdote, misionero de la Consolata y actual rector del Colegio Bilingüe José Alamano. Para nosotros los misioneros de la Consolata es una alegría poder seguir ofreciendo a los niños jóvenes de aquí del sur de Bogotá una educación de excelencia. Y hemos querido ir transformando gradualmente nuestro proyecto educativo. Es por eso que no solo iniciamos con la estructura, la estructura en los últimos años se ha casi renovado en su totalidad, pero también y sobre todo en el proyecto académico, en la exigencia. Y en eso pedimos a todos los papás la colaboración para que sus hijos crezcan en distintas dimensiones. Por ejemplo, los idiomas tan necesarios en el mundo de hoy, el inglés, el francés, el español. Queremos que se sepan comunicar, que lo sepan leer, que lo sepan escribir, que sea una herramienta que les dé horizontes abiertos a estos jóvenes. De igual manera, queremos construir líderes que sepan responder a las necesidades y exigencias del mundo de hoy. Líderes que se sepan comunicar, líderes que sepan ser hombres y mujeres de diálogo, de reconciliación, de cercanía, que sepan donar sus propias vidas en beneficio de los más necesitados. Por eso formamos esta única familia, la familia a la mañana, donde nuestros hijos crecen en el alma y en el cuerpo, crecen en el espíritu, crecen en la sabiduría y ese es nuestro objetivo y nuestra alegría. Formamos la gran familia a la mañana, acompañando a los estudiantes en su desarrollo armónico, en la dimensión intelectual, psicológica, espiritual y ecológica, con relaciones humanas fundadas en el respeto, con una excelente preparación en idiomas, con el fin de ofrecer líderes honestos, competitivos y participativos, críticos y creativos en la toma de decisiones y resolución de problemáticas en medio de una sociedad cada vez más compleja y exigente, donde la formación integral de cada estudiante es un imperativo en la construcción de un mundo más equitativo y humano. ¡En el Colegio Bilingüe José Lomano construimos Colombia!